Muy buenas noches, en punto. Este viernes miles de mujeres se manifestaron en la llamada Brillantada, una manifestación contra los abusos sexuales que han sufrido mujeres por parte de policías en la Ciudad de México, pero en general contra la violencia machista. La manifestación pacífica en sus inicios derivó en actos vandálicos. Tuvimos varios reporteros que siguieron de cerca esta manifestación, ahí siguen. De hecho, vamos con un trabajo de Gloria Murata, Julián López, Elizabeth Mávil y Carlos Guerrero. Antes de las seis de la tarde, en la Glorieta del Metro Insurgentes, había ya 100 mujeres, en su mayoría jóvenes. Venían vestidas de negro, muchas compañuelos morados o verdes tapándoles el rostro. Y con Brillantina, que se convirtió en el símbolo de la protesta tras lo ocurrido el lunes pasado con el secretario de Seguridad Ciudadana. A las seis de la tarde, con 20 minutos, había ya 600 asistentes. La marcha había sido convocada para las seis y media por colectivos y organizaciones bajo el lema, no me cuidan, me violan. Cuando un grupo estaba leyendo su posicionamiento respecto a la violencia contra mujeres y las agresiones sexuales presuntamente cometidas por policías, integrantes del llamado bloque negro o Black Block se colocaron detrás del letrero CDMX. Porque estoy hasta la madre de que nos violen, nos asesinen, y vengo aquí a hablar por todas las que no pueden, por diversas razones, ya sea porque nos las mataron, las secuestraron, me las desaparecieron, o porque no pueden. Momentos después, comenzó la vandalización. Hubo pintas al suelo, al mobiliario del Metrobús, a paredes, a vehículos. El resto de las asistentes hacían caminata dando vueltas en la glorieta. Las consignas no paraban. En un momento hubo más de 6.000 manifestantes. El edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permaneció resguardado por decenas de mujeres policías. Ahí, por momentos, hubo confrontaciones. Después de las 7 de la noche, los cristalazos contra la estación del Metrobús. Afuera, los hombres fueron segregados de la manifestación. Los representantes de los medios también fueron agredidos, primero con diamantina y pintura. La agresión más fuerte fue cometida por un hombre embosado que se mezcló entre las manifestantes y noqueó al reportero Juan Manuel Jiménez. Mientras tratamos de movernos a otro punto. Un grupo de mujeres reaccionó de inmediato. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Para las 8 de la noche, todo el mobiliario de la glorieta de insurgentes estaba inservible. Después vino el fuego. Ahí la manifestación comenzó a dispersarse. Las confrontaciones verbales eran ahora con ciudadanos y en el camino hubo pintas en negocios, patrullas estacionadas, paredes y hasta estaciones del metro. Antes de las 9 de la noche, un grupo caminó hasta una estación de policía en la calle Florencia, a la que vandalizaron y prendieron fuego. Mientras que otro contingente permanecía en las escaleras del ángel de la independencia. ¡No, no! Ok, ok, ok. ¿Just de después de la noche, una salida, una salida, una salida y otra parte. Donalmente, tu beso. ¡S furPro. Gracias.